Se venía trabajando desde la semana pasada con la defensa y con el imputado respecto de las posibles alternativas o las soluciones que le podríamos dar a este caso. Había cuenta que la prueba que existía era bastante contundente en cuanto a la materialidad de los hechos y la autoría ya estaba acreditada con las cámaras de seguridad del Ministerio de Seguridad. Entonces, el defensor me hizo la propuesta. Entendimos que era la solución más justa en el sentido de que no se prolongara el proceso. Le dábamos una respuesta a la familia, le dábamos una respuesta al imputado y, bueno, resolvíamos un conflicto penal en un tiempo razonable. Hay una persona que está imputada que es la del chofer de la que habría acompañado al imputado a transportar el cuerpo. Bueno, estamos tratando de requerir toda la información satelital a los efectos de establecer si había algún tipo de participación o algún tipo de connivencia entre el imputado y este chofer de este vehículo. Ya ha llegado la información, está siendo analizada por parte del equipo de la Fiscalía. Y, bueno, respecto a la otra persona, estamos tratando de identificarla, los efectos de saber si tuvo algún tipo de intervención o no. Lo que sí estaba era, claro, que el momento en el que ingresa la víctima a la galería, el momento en que retiran el cuerpo y, bueno, con posterioridad, las tareas de policía científica y el cuerpo médico forense nos pudieron establecer que la persona, el cuerpo encontrado se correspondía con el cuerpo de la víctima y pudimos ya cerrar la investigación en cuanto al modo en que habría fallecido. Respecto del móvil, podríamos llegar a hacer una inferencia, pero quien tiene la verdad de lo que pasó en el local comercial es el hoy condenado y la persona que resultó fallecida. No podremos nosotros, hoy por hoy no tenemos ninguna prueba que nos acredite que el hecho pasó por tal o cual cuestión. Sí sabemos el modo en que se dio muerte a la víctima, sabemos el lugar donde se le dio muerte y sabemos quién es el autor y también sabemos qué pasó con el cuerpo. Eso es lo que nos permite ilvanar todas las pruebas y llegar a esta conclusión y a este resultado.